Soy un clamor insoportable y hay objetos que pueden pinchar. No distingo lo importante de lo meramente trivial que en tu rostro las agudas. Por la privación de sueños y me doy cuenta del tiempo que llevamos sin dolor. Yo no puedo ser feliz. La cara del cielo caen los muertos. Luz de gas, luz de gas. Hay momentos en que pienso que jamás luz de gas en tu rostro las agudas. Por la privación de sueños y me doy cuenta del tiempo. Luz de gas, luz de gas. Hay momentos en que pienso que jamás luz de gas. Se abre el cielo caen los muertos. Luz de gas, luz de gas. 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 Hay momentos en que pienso que jamás luz de gas. 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 No, 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 no Y nada, somos Karenin, venimos desde Murcia Nos hemos pegado ocho bracas de furgoneta Para darlo todo aquí en el escenario Y la siguiente canción se llama Mario Draghi No, 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 no El cielo estaba en negro Pero tú decías verlo Completamente a cielo Así que me senté a tu lado Y te dije no me muevo de aquí Si no lo haces tú La lluvia fue tan potente Y sé que la tierra comenzó A desgarrar senos Yo tenía miedo y quise huir Pero tú dijiste mi vida Algo en ti cambió El diluvio fue brutal La gente nos miraba Extrañaba Y escapaba No sentí el dolor El odio y la nostalgia El problema y los poderán El cielo estaba negro, pero tú decías verlo, curiosamente gris. Y en todas las cosas que nos rodeaban yo podía ver, yo veía al fin. Algo en mi memoria comenzó a tornarse extraño. No volveré más, no quiero vivir en un lugar plagado de mentiras y de mediocridad. No volveré más, no quiero vivir en un lugar. El glubio fue brutal, la gente nos miraba, extrañaba y escapaba. Ay, Dios, no sentí dolor, el odio y la nostalgia con los amigos. ¿Por qué me dejando, ay, Dios, no quiero vivir sin ti? ¿Por qué me dejando, ay, Dios, no quiero vivir sin ti? ¿Por qué me dejando, ay, Dios, no quiero vivir sin ti? Gracias. Muchas gracias. 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 Nos vamos ya y vamos a tocar la última canción. Eh... Y daros las gracias a todos. Ha sido un placer enorme estar aquí y... Vamos a tocar una canción del próximo disco y lleva por título Mario Draghi. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.